¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Luceros de Río Verde Y les queremos mandar un saludo muy especialmente A nuestro gran amigo, el Coyote Mayor De la Peña y su banda Y aquí les dejamos este video, vayan a seguir Su página porque está subiendo contenido bien chingos Y así como los mando a todos Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos 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 No me pido, voy a llorar, si ahora tú me desprecias, mañana tu amor vendrá, y con una zombi gregue, y mi cuenta se va a dar. Cuando corrigan no me interesa, no quiero mi tu amistad, no quiero mi tu amistad, no quiero mi tu amistad, porque eres muy poquiposa, y eso siempre lo será. Pasemos a los males al jinete el Napa! No me pido, vamos a poner el regalo de rancho en las malditas! vamos enseguida también tenemos el turno con otro cliente también muy destacado ahí vamos también cosechando triunfos el del refugio ciudad Fernández el buen Rubén Sánchez hoy su desafío se llama poder del monte lo manda Pancho Mastesequi las montas que seguramente se están dando con padre viene también otro también orgullo el refugio ciudad Fernández ese buen Rami Alvarado encargado de trabajar a Bobas Blancas lo monta la malvita vengase Rami Alvarado los clientes con el compromiso de las montas especiales aquí está también llegando el buen Alejandro Bonda para votar ese ejemplar el llamado africano lo reporta Rancho La Esmeralda vengase Alejandro para que esto guarde la simetría guarde cada quien en chocada cuál es el espacio que le corresponde en esto que es la actividad del Felipe pero hoy hay que reconocerme a esta comisión organizadora nombre de ese raro un cutiro a la gilpa y hoy abiertan todo el agua por el mismo surco y es que no es para menos después de me parece que mucho mucho tiempo de ausencia de caricos huracanos en el nacimiento de Reverde se vuelve a retomar esto que pretende hacer una fecha de tradición gracias a usted que ya nos acompaña a toda la gente que sabemos de antemano por aquí está ya cerquita y está buscando un lugar en donde se pueda ser presente en donde se pueda disfrutar de todo lo que hoy en el UNESCO grande se ha preparado se ha programado así es que mis amigos a la espera estamos de que se acomode todo este contingente porque llega el momento de la encomienda y es que ya lo anticipamos el calienteo es de momentos es de espacios es de protocolos para que puedan hacernos el quite que salve nuestras vidas y después tú les permitas poder salvar las uñas protege siempre a los cajoneros a los amigos ganaderos a todo este público hermoso que siempre fielmente nos acompaña todos ellos acompañados por la gallardía de los amigos de acá hay parte medular parte importante de lo que hoy estará aquí aconteciendo se les harició en Chile la manera más peligrosa y poderosa de enfrentar a los toros de reparo habrá la oportunidad de admirar de apreciar de deleitarnos con cada una de las votos y cada una de las participaciones que para esta secuencia y para esta ocasión se han preparado así es que mis amigos mis hombres se disfrutaron una tarde que nos espera donde vean de lo mejor bienvenido mi gente y aquí se la echó la traída un millón y tiras tan como Siempre pegadito de la acción en la emoción, habrá que estar atentos y sobre todo alerta a lo que pudiera generarse, a lo que pudiera acontecer al momento de que encuentre las condiciones Flavio Moreno para tratar al poderío del reparo, este que se llama el culebrero de Rancho no se la pierde, estamos listos, hay mero jinete, vámonos, lo que sea que truene, ahí está la puerta abierta ahí empieza el romero bueno y ahí el romero bueno, qué bonito muera, este que es claro culebrero de Rancho el Pintayo hacia bien le agarra, el corte al movimiento Flavio Moreno, el toro que de repente se detiene me parece que ahí, que todo está consumado, mucho cuidado, cae de manera peligrosa, así manténgase jinete no llegan confianza, no vayan a perder el maíz, no más por no ir a juntarlo mucho cuidado, cuidado, que no se complique la situación, hay que ayudarle rapidito para allá a la espineta Flavio Moreno, toro que genera complicaciones, a mamíces y amigos del caballo así las cosas, se echarle un vistazo a ver cómo andamos, todo bien, qué bueno le da de bien un aplauso a este ambiente hay mero jinete a dientes, se indica que me empujaron es la salida de un toro, macizo, bonito, poderoso, saliendo a bordo Miguel Huerta así medio jinete, abajo de la carcajada, hasta que salga el payaso pero vamos a la manera elegante, de dominar la situación y sobre todo de demostrar podrían cuidado, amigos del caballo, ahí está autorizando gaso, ahora sí acérquense pues las donas preparen a parte buena el ejemplar que no se detiene, vamos a ver así aprovechan para descender aquí va acá, le damos el aplauso, sí señor aquí está saliendo, este ejemplar lo manda Rancho a los 3X pero en manos tranquilos se detiene, ahora está el campeón Luis Pablo Gutiérrez aquí está este chaval que también está buscando el momento exacto para descender porque lo que se hizo, se hizo, ahí tiene que cuidar, lo sabe encantos, el físico, y más que nada en esta temporada de mayo está tu pieza de mucho evento de Maripedo listo, le cruza la pierna el aplauso como quiera merecido para este valiente y Guadalupe Maldonado aportando 9 mil pesos gracias a Eladio González del Nacimiento aportando 8 mil, gracias también a Ramiro Adán Antiveros del Lamanga aportando 7 mil, gracias también a Joaquín Moreno del Arco Grande aportando 5 mil pesos gracias también a Gustavo Moreno del Nacimiento aportando 7 mil pesos para el evento de Maripedo Juan González del Nacimiento aportando 30 mil pesos y también prestando el terreno para el parqueadero gracias enormemente de parte del comité organizadora Jesús Maldonado del Nacimiento aportando 5 mil pesos, gracias también a Carolina Maldonado del Nacimiento aportando 4 mil pesos Ociela Grisiana del Nacimiento aportando 8 mil, 500 pesos gracias también a Roberto Junior González del Nacimiento aportando 7 mil, 500 pesos gracias Irene Maldonado del Nacimiento aportando 8 mil pesos gracias Fernanda Mayo de Arco Grande aportando 3 mil, 500 gracias Alfredo Vázquez del Nacimiento aportando 5 mil, 5 mil, 500 vamos a ver a este chaval lo que se llama el león el potosino corazón bonotrino de los de allá del rancho la esmeralda del merito de comates aquí está el geniante que viene a hacer lo propio a desafiar su suerte en este que se llama el llamado golondrino los toros fuertes que nos manda el rancho de la esmeralda la ganadería de por allá del merito de comates y aquí estamos vamos a caballeros en breve lo vamos a ver pelearle cuando menos lo que se pueda hacer con un toro difícil con un toro que de antemano sabe perfectamente que le va a traer bastante poder y en el centro de los primeros golpes se indica que la moto va a tardar un poco antes de hacer música en el escenario siguen tronando el vuelo alto del marido todavía tenemos los alimentos para la rifa cárganse, por acá están los ojos cantis Ando buscándolo a mí, que de borrada se salió, pero ay, ay, ay. Tiene la cara a morir, como la tiene a morir, pero ay, 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 camisa me da. Alánzate y el caballero, siempre a costa de dinero, pero ay, 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 ay. Ahora sí, con todo el colegio y decisión, a ver qué se puede hacer en focosismo. Alánzate por rueda y el caballero, pero ay, 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 ay. El coloprimos de aluncio de carros, a ver qué se puede hacer entre ganas. Además, atención, Píotrровán, la marca hacía ya. Vivo que mi día y mi caballero, le hace duros moriré con un tiempo, pero ay, 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 está. Vivo que Dios me perdone, mi caballero es lo que siento, pero ay, 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 qué risa me da. Música 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 Soy el potosí, yo haré La vida vivo a mi amor En bandas y mujeres Gastarás en Cuba Que yo la rida es mi llena Si el calen me la pato Si el calen me la pato Soy el potosí, yo haré Y de lejos se me pote Yo le pongo el bien Dejame huir a las putas Conmigo no le penceme Y de lejos para mi boca ¿Qué está mis amigos? La puerta abierta, señores Aquí es la primera mamá Otra montrona que estamos por ahí presenciando Pero pronto está cayendo La misma chamánica Casi el que montó el carpintero también El plan Rancho Trebo Ahí la mamá fue tan rápida la monta Y fue tan rápida la mención caída Que por cierto tenemos ahí la gente Que está apoyando y está ayudando Para que el torre se ha lanzado Y los vayan acercando ya al cargadero Si abren la puerta, señores Ahí está la mamá Vayan trabajando en esa zona Que el punto de llama del regalo Miren más que bonito Que bueno de paro La nación postreta El gano a fallar Venga, aplauso Sí, señor Sí, señor Tamprofile este valiente Que por cierto está agarrando Esos partes de la gente Descubrán Sí, señor Altos y bonitos Este muchacho que por cierto Está agarrando A lo mejor Qué buen carife Qué buena moto Sacando el nacimiento Señoras y señores De modo de mirar Y de tratarme Sé que ya no me quieres Conocí, te guías y chines Señoras y señores Me pasa la vida Sufriendo y tomando Aunque mi no te hace mujer Ahí, genero Adiós para el bapis Y genero Y en esta lluvia Seguro Que me voy a matar Si lo veo Me ato de golpe Estoy casi seguro Que me tendré que hablar Y en esta lluvia Las dos Las dos Las dos Dos, 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 dos Dos, dos, dos Me voy a aventar De puente Próximos, dos, dos Quiero estar yo bien seguro Que me voy a matar Pues estos son los palitos Y los palitos De todos los palitos Bien formaditos Para que todo Niño, niña Que esté en el relo Pueda tener una fortuna A la merci Una Una paleta Una paleta Amigos, pues ya estamos Por acá de este lado Sí señor Vamos a darle continuidad A lo que es este Caripeo Las mantas Lo que hoy se está viviendo Lo que hoy se está Presentando Pues allí se llega a hacer un pequeño paréntesis Para hacer entrega De estos obsequios Para todos los chavalitos Para todos los niños Recién acaba de pasar El día del niño Y bueno pues ahí está Como dicen por ahí Nunca es tarde Entonces se están recibiendo En este momento ya Algunos obsequios Como papitas Como paletas Por cortesía De esta comisión Organizadora Así es que formaditos Ojalá y les toque a todos Ahí hay suficiente Creo yo que sí Así va a ocurrir Formadillos Chavillos Chavitas Todos con esa Sonrisa Con ese gusto La carita de alegría Que pintan en su rostro Una vez que Que saben que Viene algo Algo de obsequio Algo para los chiquitines De veras que eso Eso Nos tranquiliza mucho Nos da mucho gusto Que también ellos Sean parte De los chalipeos Y que bueno Que se les entrega Por ahí de esta manera También y se Obtiene de ellos Una Una sonrisa Porque Como le decimos La presencia de las criaturas En los ruidos Es la garantía De que el chalipeo Va a seguir en el futuro Porque ellos son los Que le van a dar continuidad Porque ellos son los Que le van a estar Dando seguimiento A lo que sus abuelos A lo que sus papás Pues han venido Fincando Han venido Dándole Pues poco a poco Estructura Y aquí está Sí señor Pues gracias A esta comisión organizadora Una vez más Que hace posible Sacar Sonrisa A estos chamaquitos Ya lo comentábamos Por recién Ha pasado El día de la criatura El día del niño Y pues ahí está Pues por ahí detalles Detalles de esa naturaleza Mucha precaución Ahí los chamaquitos Sobre todo Cuiden Sus papás Cuiden A sus criaturas Ahí está Ahí está la formadera Ahí están llegando más Más Ojalá y de veras Se complete Ojalá y de veras Se logre sacar Pues la cantidad Completita Que se tiene Y sobre todo Que los chiquitillos Pues a todos Les complete Sí vale Tenemos tiempo Espacio Justo y ganas Para darle ese evento Más de La actuación Aquí está El vuelo alto De Tony niño En el escenario Y pues vamos Adelante Los chamaquitos Terminen por salir Pero que sigan A la rosa Que le estaba solicitando La rosa de caballo Se llama Caballo de pobre Señores Dice Y suena De esta manera Compadre Y suena Que me acuerda Los alunos Que se entretene Los neres Para que son Los nombres El pollo De la marca Y la flecha De la arco grande De parte De la gente De Chivata Un caballo De pobres Pero tiene Buena estampa Un general Se lo dio Adoló Y su Una mañana Pero Panchillo El cabrón El cabrón Era el que Lo alimentaba Y gracias a Benito Redura Del nacimiento Canto Ciento La vez Para los payasos También Ciento La vez Para la mejor Bomba De la carne Gracias Mi cabrón El cabrón La carrera Está apretada Cuando corrió Con la yegua Y amarga Oreja arrancada El cabrón El niño Se hizo campeón Porque siempre Descantaba Dos hermanos De marrón En ese Toco Confiaba Cuando corría En la presa Cuando uno Lleva La zona Sí señor Échale mi teniente Mi voto Se llama El niño Cuando quiera De la gran puerta Toda la gente Apostada Aquellas A doce Llevo Que vino De nuevo León A perder La gran Carrera Y la moza De cieniquillas Sí señor De chapas Llegó Un caballo Apodado El de Navidad Su dueño Venía seguro Que esta Si la iba a llorar Pero se fue Sin tono El niño Volve a triunfar Si el niño Fue ganando Carreras Y más carreras Le dio suerte A don Luisito En San Luis Y Zacatecas Jalisco Y a más Paraguay Sigue ganando Carreras El niño Espera Rival Voy a decirles No es lo más Esprieto Cuarto De mía Caballo De mucha ley Si le tomas La corona No importa Voy a ferrer Así mis amigos De ese tamaño Las cosas Se están presentando A nivel del ruedo Donde ya está Terminándose Al menos la fila De chavalitos Ya se terminaron Pero creo que quedó Una cantidad Onerosa todavía De paletas Y papitas Según vemos Según estamos Analizando Ahí para que Si quedaron algunas Pues yo creo que Las vamos a aventar Al público Si quedaron algunas Órale Bueno pues Estas Estamos listos Ahí están Los juguitos ¿Qué son? Los juguitos Bueno Para los niños Para los niños Porque son puros Puros juguitos Puro Puro en pequeño Vamos a ver Estos juguitos Y estas paletas Van a salir Donde más grite La raza Eso Así de este tamaño Vamos a aventarlas En este momento Mi compa Chicote Mi compa Chapulín Hay para que Cocinó a todos Los candominos A la mayoría Destoque Pues por ahí algo Algo de estos obsequios Saludos para Reyes Mayo Junior Sandra Mayo Jessica Mayo De parte de unos amigos Saludos también para Gabriel Rivera Rivera El otro Rivera Abelito Rivera De parte de Irma Rivera Ahí estamos saludando Y también estamos Agradeciendo Saludos a la familia Rivera Lo voy a estar dedicando En Houston Tecas Saludos Y muchas gracias Mientras se termina De entregar La cantidad de los hechos Damos lectura A la lista de cooperaciones A Pedro Loredo Le estamos agradeciendo Del Arco Grande 150 dólares Enrique Alvarado De El Cerrito de la Cruz 4 mil pesos Gracias también A José Raúl Vázquez Del Nacimiento 5 mil 500 pesos Esmeralda Ariciaga Del Nacimiento 2 mil 600 pesos Abel Arellano Del Nacimiento 9 mil pesos Josécito Maldonado Del Nacimiento 10 mil pesos Samuel González Del Nacimiento 20 mil pesos Cristal González Del Nacimiento 5 mil pesos Homero González Del Nacimiento 15 mil pesos Miguel Arellano Del Nacimiento 10 mil pesos Nancy Ariciaga Del Nacimiento 10 mil pesos Daniel González Del Nacimiento 10 mil pesos Ángel Rivera Del Nacimiento 5 mil pesos Jaime Arellano Del Nacimiento 10 mil pesos Gracias Eduardo Rivera Y Eduardo Rivera Junior Del Nacimiento 20 mil pesos Y también Sin dólares Para la mejor monta La honestidad De nueve mil pesos Los dos de la monte Estamos al 100 Viene Rami Alvarado El guinete del refugio Desempeñarse sobre este Ejemplar llamado El Botas Blancas Viene Un toro de la palpita Y mucha suerte Y mucha suerte Para este participante Se continúa Y mucha precaución Hay que cerrar la puerta Payasos Hay que cerrar la puerta Y hay que sacar todo Lo que se encuentre Por acá Dentro de Hay que quitar los cartones Las cajas Las cajas Las bolsas Todo Y cerrar la puerta La que da acceso Hasta al corral Porque ya está preparándose El quinete Ciérrenos esa puerta Y que no quede Caja alguna Ni mucho menos Bolsas Para entregar Atención Don Gerardo Hijos El tema que están Solicitando Por acá De este lado Mi tonta Vamos a ver De qué lado Es lo que ocurre Es lo que acontece En el terreno peligroso En donde se simbra En este momento Se está simbrando Allá está El potencial grande Que trae Pues un tema Que estamos esperando Llamado El Botas Blancas Se ¿Qué le complican Las cosas Allá de qué lado Vamos a ver Cómo surge Cómo se da O cómo se define Cómo se resuelve Rastosa Para ese quinete Que ya se ha soltado Tenemos chance Vamos a ver Con música Allá se ve verde La situación Tenemos más Para seguirle proyectando En esta noche Aquí está El vuelo alto De todo mi niño Claro que sigo Pedrito de los corridos Para que sigan Pisteando muchachos Ahí está la cerveza Bien fría Recito en la sierra Feliz día Marjol Arrendando a sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras Poco se vale a las ciudades Listo A darle con todo Quintete A darle con tubo Lo que sea que truene A darle Quintete El buen Alejandro Vanda Ahora sí La puerta se abre Y no más Ahí está Cuidado El primero va a ser La zona es un corto Para Si de parte El otro va a mantenerse Hasta el Vida en el suelo Vida en el suelo Sigue 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 Vario Martínez A todos El mil amores Hasta aquí Espectacular Y liberta A la guarda Llegamos Acá adelante Manténgase firme Manténgase en la posición Allá Están marcullado Las manos Desafortunadamente Fueran Pero Más que nada Ya para aquí Dar Un Reparo Intensos Insistentes Que Estaban olhando A una monta Con riesgo Que se mantiene Todavía Con riesgo Dice Ahí nos vemos Le damos un aplauso Dicen Listo Y vamos a ver Allá a la distancia Habrá que acomodarse Habrá que afianzarse Y sobre todo Habrá que colocarse Bien a bien Ya lo saben Ahí en el cajón Los toros Los toros Solitos Bajan al agua El trabajo Es darle sed De un momento A otro Estará generando Ya lo tiene Hay maros Ines de avientes Se envían Que lo empujaron Ahí está La salida De este prieto Que le genera Movimiento Se ve superior A salida Aguilar Ahí empieza Lo menos bueno Y en lo menos bueno Ahí está manteniendo La vertical La energía Que le ha presentado Este cazadragón Ya Se neutraliza En primera instancia Se parece que A Imero Ya Todo está Consumado Ya se viva por allá En la Unión Americana La raza de labor vieja Que era la mujer casada Se vinieron hasta acá Hombre Saludos cordiales A los amigos Por acá también Del Arco Grande A la raza por allá De La Manga Los amigos de San Martín Mi compa Lorenzo Guerrero Por acá andan Los estamos saludando Toda la gente Que se ha dejado caer Que se ha dejado venir A los señoras y señores En el escenario De la música Para todos ustedes El refuerzo norteño Y esta zona Y ya ¡Hurras! Pa' prender el cerro Mi señor Vengo del norte Y quiero tomar Sirvo en cerveza Todos mis amigos Traigo dinero Para gastar Aquí en San Francisco Querido Todos los días Yo quiero tomar Porque muy pronto Se acaba el corrido Traigo dinero Pa' gastar Amigo Y tome mi gente Que ahora más es hoy Aunque mañana no venga Estamos más que listos Allá para la siguiente Participación Que ya Se trabaja la distancia Y que se genera En la zona del alto riesgo Así es que Mis amigos Habrá que estar atentos Y habrá que estar alerta Todavía Pues hay movimiento Por allá Para que este jinete De la talla De Ando Martínez Se pueda Ir horquetando Y sobre todo Le pueda ir Generando a este maniátic Lo que anda El imperio potosino La ganadería Del rancho El trébola Ayayayayay Hoy no más Y tómalo mi gente, que lo escuchamos de Calabria Viste a mi cuarto para ya no recordarte Aqueles colores que te gustaban lo borré Siento tristeza porque tengo que acordarme De los momentos tan felices que pasé De Ébano, San Luis Fotosín Para el 19 regresamos a La Esplanada, La Libertad Allá muy cerquita de San Luis Llega Beto y Sus Canarios, Titanes de Durango El rato de San Luis, Luis Poléjano No se lo pierdan El 19 de mayo y por allá los estaremos anhelando El próximo día 25 estamos en el Portesuelo Solo de San Pedro, el 26 en la estancia El día 27 viajamos con la mente de Monero Mezcutí de Carmona, el día 29 en La Tapona Mezcutí de Carmona y el día 31 Nos vemos en Pastorello, ¿sabe? Aquí andamos, amigo Teniente, con el favor de Dios Oiga y gracias, de veras, muchas gracias a su preferencia Andamos marcando la diferencia Vamos a seguir avanzando, mi gente Aquí les tronamos puro veneno Aquí está abriéndose la puerta Lo que es el Caballero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Agárrate! ¡Chico Torres! ¡Aquí de toda la FIFA! ¡A este canadiense le da mucho invitado! ¡Alejando la puerta! Ahí descarta la dirección ¡Los jinetes también encorratados! ¡Los jinetes sin fronteras del Capulín! ¡El tablerito! ¡Montra allá! ¡Las llenas! ¡Chicos Torres Sub Nicolás y acá ¡En tierras de siempre! ¡Hito para la jugada! ¡La gente de comunicaciones en Sendak! ¡Está abriendo el asunto! ¡Ahí está demasiado chico! ¡Toca la jugada! ¡Los jinetes sin fronteras del команде! ¡Los jinetes! ¡Malditos salientes! vamos a ver siempre en la ciudad siempre en todo el mundo es por tanto que un saludo a todos los quienes que los de que vaya va a estar participando en la ciudad preparando bonito Girete lo hicieron esta noche es el compromiso de los partidos Aplausos Aplausos Ya el modelo No esta muy dificil Donde quiera esta dificil ahorita Y el refuerzo Tocando El sol estaba Aplausos Para ver quien soy Vengan a estar en la prueba Jugaremos un Conquedad Aplausos 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 Saludos para la gente de la Loma Saludos para la gente de la Loma ¿Cuándo nos van a meter a la Loma? Por ejemplo, un video ¿Cuándo nos han meter a la Loma? Aplausos 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 Se lo llevaron para allá Que bueno Aplausos 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 Se lo llevaron a la Rastra Aplausos Se lo llevaron a la Rastra Aplausos ¿Qué? ¿De que se lo robaron? ¿De Rejulo para la Loma? Dice su mamá Que el que si no sabe Puedo ni correr al agua Para abajo Para arriba Pero el va en contra Para arriba Se acabó la práctica Aplausos Aplausos Se acabó la Rastra Es el Horacán de la Palmitar Aplausos Aplausos Se acabó la Rastra Y se acabó la Rastra Y se acabó la Rastra Y se acabó la Rastra Con la Raíz del Huiz Anche Se dejaron a un día de Reyes Hasta que autorice el Azo del espacio A buscar la manera de ejercer Ya se los decíamos Vamos a dar espacio Por ahí Le cruzó la pierna Se ganó el aplausos Aplausos Es que son un saludote, un saludote bien cordial, por ahí para el Coyote Mayor de la Peña, viejote, la parte de los golpes de verdad el Coyote, para toda la raza que nos sigue por acá por la transmisión de Coyote de la Peña, un saludote bien cordial, esperemos que se la esté pasando a lo mejor, el día de hoy, por acá salipeo. Todos también en el detalle de muchos reparo, el llamado Lluvia de Estrellas, el Rancho de la Peña está abriéndose la puerta, así lo hace, con un rebueno y contra y perra, este torazo que nos hizo el Rancho de la Peña de la Peña Estrada. Y ahora, otro cliente valiente, es Octavio Pazanes, vení nomás, cómo le está jugando el Ejemplar, cómo le está jugando el Ejemplar, le está callando, ven que ese aplauso. Coyote Mayor de la Peña Estrada. El Dianzo Libre, mis amigos de Caballo, ya para las razas que les guste, les desea bailar allá dentro de Rueda. Hoy les vamos a ver a conocer los lugares y para hacer por concluido lo que corresponde al Ejemplar. vamos con el toro viejo vengase 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 paquillo no te vayas paquillo paquillo no te vayas vengase 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 saludos a todos los que nos están viendo especialmente para Esmeralda Aliciaga, Javier Rivera a mis hermanos Joel González, Roberto González Samuel González, Mauliel González de parte de su hermano aquí está el González es todo, saludos 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 Ahí anda la güera, la güera está haciendo ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡El nacimiento de Río Verde, San Luis Potosí, comare! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!